En el video del día de hoy, Alex y Rancor y Gapley estarán encerrados en la guardería de Mr. Slime Donde deberán escapar antes de que el señor Slime los atrape y se los coma Recuerda de reventar el botón de like para más videos y comenta manzana ¡Cuadrado, triángulo, círculo, estrella! ¡Círculo, estrella! ¡Ya estoy cansado de estar aquí! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué haces este guardia aquí? Loco, 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 nuestros padres nos trajeron ¡Es la maestra! ¡Sí, nos trajeron a esta guardería y nada que nos sacan, que ya me aprendí las formas! A ver, tienes que aceptarlo que nuestros padres nos abandonaron aquí O sea, acéptalo ya, tienes que aceptarlo ¡Legamos acá tres días, amigo! ¡Acéptalo tú, desgraciado! ¡Nuestros padres volverán! ¡Yo sé que volverán! ¡Señores Slime! ¡Señores Slime, cierto que van a volver los padres! Ok, vale, un hombre de pocas palabras no habla nada ¡No nos quiere decir nada! ¡Es una mujer! ¿Cómo que hombre? ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Muy bonita, por cierto! ¡No, es hombre, es hombre, hermano! ¡Ahora, qué pedo, qué pedo! ¡Tiene premio, bro! Vale, chicos, pues nada, si no podemos ya que el señor Slime nos saque, pues hay que encontrar una manera de salir de aquí porque pues ya estoy harto ¡Es, es, 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 es Smile, no es Slime! ¿Ves? Por eso te trajeron aquí, por tonto ¡Es que casi no les suena la pronunciación! A ver, ¿por dónde vamos? ¡Miren, amigos! ¡Aquí hay una tubería que está abierta! ¡Una tubería aquí! ¡A ver, a ver, mamá! ¡Mira qué dice el señor Smiles Rules! ¡Ok! ¡A ver, yo entiendo la evidencia! ¡Run, corran! ¡¿Cómo? ¡Hay que correr! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Lubro de Plutón! ¡Venga, venga! ¡Ah, mira! ¡No, dice peligro, tonto! ¡Vale, vale! ¡Yo también escuché el libro! ¡Yo le entendí el libro! ¡A ver! ¡A su máquina! ¡Y esas profundidades de la guardería! ¡Qué madres! ¡Ay, no hay ácido! ¡Mira! ¡Aquí es donde hacen pis los niños! ¡Hay mucho ácido! ¡Hay mucho ácido! ¡Hay mucho de la pipí! ¡Huele igual que a Lexi! ¡¿Qué onda?! ¡No hace nada, hermano! ¡Dice saltar al siguiente punto, pero no hace nada! ¡Bueno, prosigamos! ¡Saltamos! ¡Verdad! ¡Cuidado con el ácido! ¡Si te caes en el ácido, te vuelves un ácido! ¿Entiendes? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Tirarse de un avión o tomar chiste perro? ¡Toma abuela! ¡Corre! ¡Yo también! ¡Yo también digo lo mismo! ¿Por qué siempre quedan mis preguntas? ¿Por qué siempre quedan mis preguntas? ¿Por qué haces las fueras preguntas del mundo? ¡Qué asco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok, ya salimos de los ácidos! ¡Dime que sí, por favor! ¡Dime! ¡Por fin! ¡Hijos, después de que escapemos de la guardería, nos perseguirá la informalidad! ¡Porque no tendremos títulos para trabajar! ¡Sí, tiene mucha razón! ¡Tiene mucha razón! ¡A ver, aquí con qué en equilibrio! ¡Podemos trabajar vendiendo paletas! ¡Paletas! ¡Oh, verdad! ¡Oh, refrescos fríos! ¡Oh, agua de jalamaica! ¡Oh, de tamarindo! ¡Agua de coco, hermano! ¡Oh, vendiendo cartón! ¡No, amigo! ¡No, no! ¡No soy muy bueno para los cartones! ¡Ok, corran! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Oye, oye! Pero esto, esto, esto no parece guardería, parece una fábrica más de ácido, de... Esta es la parte fea. Te digo, aquí es donde echan todos los chistes de los niños. ¡Qué asco! Pero entiendo, aquí se fabrican los productos de limpieza, amigos, para limpiar la suciedad. Es verdad, mi señor. Hay un ventilador gigante, amigos, cuidado, no se acerque. ¡A ver, vamos! ¡Eh, eh! ¡No hace volar! ¡Qué pedo! ¡Hay láseres! ¡Hay láseres! ¡Hay láseres! ¡Cuidado! Con cuidado, con cuidado, subimos, subimos. ¡Vamos! ¡Pasamos por aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estuvimos vivos? Ok, ok, ok. No lo sé, no lo siento. ¡Esto se complica cada vez más! ¡Joder! A ver, pasa... Esto pasa cuando no limpian las cosas. ¡Ah, mire, hay que ir por aquí a tocar los botones! ¡Espérate! ¡Es verdad! Exactamente, hay que tocar los botones. A ver, vamos por aquí, suavecito. Un botoncito aquí. Ok, la escotilla está abierta. ¡Vamos! ¡Uy, espérate que pase esto! ¡Espérate que pase esto! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Son muy lentos! ¡Lentos! Es que son muy lentos. ¡Perdóname! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Qué otro dibujo dice Bad! ¡Bad! ¿Cómo? ¡Bad es malo! ¡Bad es malo! ¿Pero cómo va a ser malo si Dad, que es papá, se escribe con una de antes? ¡Para mí que tú no sabes inglés! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tiene mucha razón! ¡Uy, ya me hicieron cuestionarme, desgraciados! Ok, ¿qué hay por aquí, amigos? ¡No! ¡En este slime! ¡Logramos llegar al pasillo! ¡Y la maestra! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Me gusta! ¡Corre, Capri! ¡Corre! ¡No! ¡Que hay bebés! ¡Que hay bebés ahí en el suelo! ¡Que pedo! ¡Es que mi casa se nos persigue! ¡No manches, no manches! ¡No manches, no siguen! ¡No siguen la maestra! ¡No! ¡Ven a ir a ganar! ¡No quiero volver a entrar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hemos caído aquí en una piscina de pelotas! ¡Vamos! ¡La diversión por fin llegó! ¡Las pelotas que te gustan! ¡Las bolas que te gustan! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Miren lo que hay enfrente! ¡No manches, loco! ¿Y estas pruebas? ¿Esto es la seguridad de la guardería? ¡Esto no está vencido! ¡Esto es sangre! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco! ¡Miradio! ¡Troca clip para recoger! Vale, vale. Tenemos que utilizar los tubos para pasar. A ver. Bueno, aquí. ¡Guap! Un tubito. Quizás son muy buenos. Y se pueden utilizar el tubo. Sí, hay que utilizar el tubo. Hay que reutilizarlo. Nos enseñan a reciclar. ¡Qué buena escuela! Exactamente. A ver, vamos para acá. Agarramos otra vez el tubo. Lo colocamos. ¡Vamos! Vale, paso por aquí. ¡Y ya estamos! Mira, me llevo el tubo. ¡Ah! ¡Es lo loco! ¡El tubo para mí! ¡Aquí tienes el tubo! ¡Claro! ¡Ah! Porque te lo quieren meter en lugares donde no... ¡Amigo, amigo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjenme estar hablando que tenemos que pasar los retos! ¡Cuidado, cuidado! ¡A su máquina, loco! ¡Esto gira, esto gira! ¡No, me muero! ¡Amigo! Yo nací en Latinoamérica, bro. Los retos no son nada para mí. ¿Pero qué dices, brother? A ver, pasamos por aquí. Hay que tener cuidado. Hay una bola ahí roja que nos va a golpear. ¡Cuidado, vamos! ¡Pasamos! ¡Listo! Ok. ¿Eso qué es? Hay que seleccionar el camino correcto. ¡Reto es mi segundo nombre! ¡Vámonos! ¡Vamos! Mira, me lo pasé, ya, me lo pasé. ¡Pasamos! ¿Tu segundo nombre no era Ernesto? ¡No! ¡No! A ver, sí es Ernesto, pero también es reto. ¡Reto! Es que tus padres son los peores eligiendo nombres, carnalito. ¿Y tú? ¿Y tú qué te llamas? ¿Fulanito? No me llamo Fulanito. Se llama Alexander Fruviales III. Es Alexi González, no le creas, bro. Alexi González. ¡Oye, oye, no me tiren, no me tiren! ¡Su madre! ¡Su máquina se lo demolieron! Tengan cuidado con las bolas estas con pinchos, eh. Me hicieron la de Miley Saurus. ¡Sí, la gente! ¡Listo! ¡Me lo he pasado! Cuidado, cuidado. ¡Yo también! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, Alexi! Oye, esto no termina, eh. Todavía hay un montón de bolas de demolición. ¡Qué miedo! Es verdad, Luco. Esa seguridad está bien rara. Esta colegio o escuela rara. Vamos, pasamos. Es verdad, no quieren que los niños escapen a buscar a sus papás para que no se enteren que nos abandonaron. Exacto. Exactamente eso. Profiero a la cárcel, a esta escuela. ¡Corran! Pasamos. ¡Uy, uy, rápido! ¡Ope! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡No, miren la cercito! ¡Ah! ¡Matan, gente! ¡Aquí matan, aquí matan! ¡Mi especialidad! ¡Espera, Alexi! ¡Aguántale! Está bien fácil, oye. ¡Aguántale, hermano! Aquí tenemos un dibujo nuevo. Y ahí está, está, está el maestro. Dice que hay que lanzarlo, parece ser. ¡Oh, amigo! ¡Mr. Smile está persiguiendo a los niños! Oye, oye, pero... ¿Qué pedo? Se está tirando a la lava. Se sacrificó uno de los niños para salvar a su amigo. ¡Mira! Oye, ese niño parece al Zulidani. ¿Qué pedo? Bueno, vamos a... Es como dijo Capley, tenemos que tumbarlo. Hay que tumbarlo, Salto. Vamos a luchar contra el maestro. Si no, pues acreditamos a Rancor. ¿Cómo que a mí, desgraciado? ¡Vamos a pelear contra el maestro! ¡No, no, no, no! ¡Sigue! ¡Su vaquera casi se cae! ¡Casi se cae! Vale, vale, hay que hacernos en el borde para que él se caiga. ¿Verdad? En el borde, en el borde. En el borde, en el borde. Él se cae. ¡Viene, viene corriendo! ¡Uy, no puede, no puede, no puede! ¡Rancor! ¡Se lo magulló a mi panita! ¡No, se lo mocaquearon, hermano! ¡Era tan joven! ¡Cállate, cállate! ¡Se ha caído! ¡Let's go! ¡Se cayó! ¡Miren, se han subido a esas plataformas! ¡Tenemos que pasarnos por aquí! ¡Vamos, vamos, qué capaz! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Esto era muy peligroso para nosotros! ¡Tenemos que ganarnos la vida en el nuevo mundo como adultos! ¡Exacto! Oiga, chicos, chicos, chicos. Cualquier cosa, no digamos nada. Digamos que fue los de Sanidad los que tiraron al maestro el vacío, loco. Nosotros no hicimos nada. ¡Vale, vamos a competir! ¡Los niños nunca tienen la culpa! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Venga, bajemos! ¡Oh, no, amigo! ¿Qué es esto? ¡Está súper tétrico! ¡What the fuck! ¡No manches! ¡Loco! ¡Esto es un... Es que, loco, tanta fábrica aquí extraña, bro! ¡Es verdad! ¡Aquí fabrican a los niños! ¡Esto de aquí es el mundo adulto! ¿No ves que hay casas, tristeza, contaminación? ¿Cómo sabes tanto del mundo adulto, Rancor? Para mí se me hace que no tienes cinco años. ¡No, es verdad! Tengo cinco años mentales. Tú tranquilo, tú tranquilo. ¡Espera qué! ¡No, amigo! ¡Es un miturrio! Tienes cinco años mentales, pero 54 físicos. ¡Oh, amigo! ¡Está tan arruinado! ¡Hay que pasar estas planchas! ¡Uy, casi me caigo, casi me caigo! ¡Ala! ¡Ya se va a caer! ¡No! ¡Se lo consumió la suciedad, bro! ¡La suciedad es la suciedad! ¡Se consumió el ambiente laboral! ¡Ahora tendré que trabajar cinco dólares la hora! ¡Te vas a volver a bañar, bro! ¡Por trío mínimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, Rancor! ¡Sigamos, sigamos! ¡Sigamos que lo... ¡Cope! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Listo! ¡Vale, vale! ¡Pasamos la primera fase! ¡Ahora tenemos aquí estos... Estos cosas que nos van a hacer moverlo rápido! ¡No! ¡Cuidado con las bolas! ¡Cuidado con las bolas! ¡Cuidado con las bolas! ¡Oye, tienen algo con las bolas de demolición aquí, eh! Para mí que nos querían educar para hacer a bañiles. Nos gusta que nos suman la mollera, eh, aquí. ¡Aquí vienen los estudiantes mal portados! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta es la zona de castigo, bro! ¡La zona de castigo! ¡Vale, los más guapos! ¡Digo, los más maleducados! ¡Vamos, vamos! ¡Paso! ¡No paso! ¡Pasado, por fin! ¡Uh! ¡A la primera, bro! ¡Ya era hora! ¡Ya me había dormido, joder! ¡A la primera, a la primera, hermano! ¡Oh, esto qué es! ¡Estamos a punto de... ¡Túnel! ¡Vámonos! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Amigos, no miren atrás! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡Es el maestro, Mr. Slime! ¡Me gusta, me gusta! ¡No, no le leas! ¡Me gusta, amigo! ¡Corre! ¡Deja de ponerle el trasero al maestro! ¡Y no sigue, verdad, con lo que te dije! ¡No le huelgas el trasero al maestro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me va a atrapar, me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Let's go! ¡No puede pasar porque tiene la cabeza muy larga! ¡Ja, maestro, bobo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No vamos a escapar y estamos a demandar! La cabeza larga, la quiero con sus efectos ¡Ay, me gusta, me gusta! ¡Bro, no, no! ¡No quieras eso, no quieras eso! ¡Venga, vamos a escapar de aquí, ya! ¡Ya flipé la luz! ¡La luz! ¡La luz, por fin! ¡Somos libres, let's go! ¡X Tooko! ¡Chinbook! ¡Teap wie! ¡Teapity! ¡Teap ¡Teap ¡Teaap ¡Teap ¡Teap ¡Teap